Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo777 y el día de hoy te voy a hablar, nada más y nada menos que vamos a hablar del nuevo montaje del régimen señoras y señores y es que el día de ayer corrieron por las redes sociales un video donde supuestamente un grupo de paramilitares de la Sierra Nevada publicaron un video donde denuncian que ellos fueron contactados por la extrema derecha venezolana con la intención de atentar contra Nicolás Maduro, algo que va dentro de la misma prerrogativa de esos cuentos que se vienen inventando Maduro y la loca de los mil tatuajes de William Saad, de los magnicidios, de que vamos a dejar sin luz las elecciones todo esto lo dice el supuesto grupo militar, paramilitar, aclaro pueden apreciar este video allí, préstenle atención y ya volvemos ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Siempre adelante! ¡Unión de la aleda! ¡Ontres los pobres! ¡Muy bien los polines! ¡No lo que hacemos! ¡Ontres los pobres de la Kadada! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! nuestras en el departamento de la Guajira han sido contactadas por grupos de extrema derecha de Venezuela para desestabilizar el gobierno de la República de Venezuela. Los interlocutores han realizado todo tipo de peticiones, entre ellas atentar contra la infraestructura eléctrica venezolana, actuar en contra del presidente candidato Nicolás Maduro, actuar en caso de que sea reelegido infiltrándonos en protestas y generando el cajo en las calles. Frente a esto nos permitimos manifestar que nuestra organización nos involucra en asuntos internos de otros países, que nuestra organización se debe y tiene como propósito mantener el orden en la Sierra Nevada, que contactaremos a las autoridades diplomáticas de Venezuela para dar a conocer detalles de la información divulgada. Atentamente, Estado Mayor Autodefensa Conquistadora de la Sierra. Bien, como lo escucharon, señoras y señores, ahí está, en un video difundido, ese fue el video difundido en las redes sociales, donde los supuestos integrantes de las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada denunciaron que la extrema derecha venezolana los contactó para atentar contra el presidente Nicolás Maduro, así lo llamaron ellos, y desestabilizar al gobierno de Venezuela. Más adelante les voy a dar unos punticos aquí que tenemos que analizar. El grupo de paramilitares asegura que los interlocutores han realizado todo tipo de peticiones, entre ellas atentar contra la infraestructura eléctrica. Eso lo hicieron mediante un video que fue publicado en la red social X. Además, los paramilitares afirmaron que la extrema derecha venezolana les indicó que en caso de que quede reelegido el presidente Nicolás Maduro, estos puedan infiltrarse en protestas y generar caos en las calles de Venezuela. ¿Qué tal? El comunicado dice, autodefensa conquistadora de la Sierra se permite informar a la opinión pública nacional e internacional que nuestras unidades del departamento de la Guajira han sido contactadas por grupos de extrema derecha de Venezuela para desestabilizar el gobierno de la República de Venezuela. Los interlocutores han realizado todo tipo de peticiones, entre ellas, atentar contra la infraestructura eléctrica, actuar en contra del presidente candidato Nicolás Maduro, actuar en caso de que sea reelegido, infiltrándonos en protestas y generando el caos en las calles. Frente a esto nos permitimos manifestar que nuestra organización no se involucra en asuntos internos de otros países, que nuestra organización se debe y tiene como propósito mantener el orden en la Sierra Nevada. Contactaremos a las autoridades diplomáticas de Venezuela para dar a conocer detalles de la información divulgada. Bueno, eso lo publicaron en Twitter. Obviamente los chavistas leen lo que les da la gana y lo interpretan de una manera muy ignorante, de verdad. Voy a leer los comentarios tanto de los chavistas como de los opositores. Aquí hay una que se identifica como Carlita Chavistamente 30.000. Dice, enhorabuena, tenemos espacios protegidos para quienes intenten atacar a la patria o a nuestro presidente. Se van a conseguir con hombres leales que nos defiendan. Bravo muchachos, por aquí no pasarán. Esto es definitivamente no tener cabeza, ¿no? Ya les voy a explicar por qué. Déjenme leer el comentario que me llama más la atención. Red Totoro dice, gracias por su posición firme de no injerencia y por hacer la denuncia pública. Yo le diría a Red Totoro, bueno, deberíamos agradecerle también por los secuestros de los venezolanos que ellos llevan secuestrados, a nuestros ganaderos, a nuestros empresarios que ellos secuestran, que ellos le quitan la vida allá en el monte, simplemente para quitarle dinero, ¿no? Pero ella dice, bueno, gracias a esa decisión firme de no injerencia. Ellos secuestran en Venezuela, secuestran a venezolanos, pero ellos no están metidos en ningún tipo de injerencia. Eso sí es que ellos son ellos, ¿no? Y eso se lo voy a aclarar un poquito más adelante. Daniel Méndez, otro chavista, dice, la extrema derecha y su desespero al saberse perdidos en la contienda electoral. El pueblo venezolano condena estas acciones terroristas y atentan contra la vida de nuestro presidente Nicolás Maduro. La estabilidad de la patria no pudieron, no podrán. Bueno, eso ustedes dijeron que no volverán y el que no volvió es el que está en la sexta paila. Quique tiene claro y dice, esto es una fake news, obviamente. Roy Lugo dice, esto es gravísimo, este es el camino que ha buscado la oposición apátrida, la violencia, pero la paz que reina en Venezuela la defenderemos. A ver, me gustaría saber cuál es la violencia que nosotros hemos generado. Jorfab dice esto, ustedes son un chiste, con razón en Colombia nadie lo respeta, les falta mucho para tener seriedad, son los bandidos menos serios que yo he conocido. Sabe que sí, Jorfab, de verdad que sí, este grupito, por cierto, vuelvo y repito, no sé si realmente sean los autores, porque ellos pudieron tomar un video viejo, eso lo vamos a ver más adelante con el equipo de cazadores de fake news, que ya se ha puesto a la tarea a revisar a profundidad este video, eso tomará varios días, pero nótese que allí primero obviamente ellos usan capucha, no se ve la gesticulación, pudieron haber agarrado un video y colocar una voz en off, es decir, una voz superpuesta encima de alguno de los reclamos que ellos hacían, y atribuírselo al mensaje que utiliza el régimen de que la oposición quiere dejar sin luz a Venezuela. Recuerden que la estrategia del régimen es que salgan a votar los chavistas de 6 a 9 de la mañana, votar todos en la mañana, hacer operación arrastre entre 9 y 11 de la mañana, y después van a empezar a quitar la luz en todo el país, la luz y el internet, la luz y el internet, ¿para qué? Para que la oposición se canse de esperar si no ha salido a votar, dentro de esa misma orden dicen que los chavistas aunque hayan votado deben meterse en las filas, en la parte de afuera de las escuelas por varias horas, ¿para qué? Para que la gente vea muchísimas colas y le dé pereza ir a votar. ¿A quiénes les interesa quitar la luz? A los tres pelagatos chavistas que van a salir a votar por ellos, para que los opositores no voten y por eso nosotros hemos planteado salir a votar a las 4 de la mañana. Ellos tienen instrucciones de llegar a las 6, nosotros llegaremos a las 4. Bien, otro por aquí dice lo siguiente y es lo que me hizo reír precisamente fue Guarapela 22, escuchen lo que dice esta señora, ustedes son nuestros sentinelas de la patria, Dios los proteja y gracias por cuidarnos de todo mal. Mi querida señora, eso es ignorancia pero en pasta, ¿oyó? Si usted no lo sabe, estos grupos de autodefensa son grupos que trabajan y viven del NARCO tráfico, secuestro, asesinato, extorsión a comerciantes, a ganaderos, a empresarios, a tiendas. Estos grupos paramilitares de guerrilla no son sentinelas de la patria. Ahora, otro comentario que sí me llamó la atención es el hecho, otra cosa que me llamó la atención, no un comentario, pero otra cosa que me llamó mucho la atención, es el hecho de que el que está hablando es venezolano, no es colombiano. No escucharon el acento, ese acento que colocaron allí es un acento venezolano, no es acento de alguien de la guajira que habla colombiano. Obviamente también la oposición tiene sus comentarios, la oposición fue clara cuando dice, ¿quiénes son estos? Dice Diana Mendoza. María Goncalves dice, ajá, y nosotros le creímos su show. Fis pregunta, entonces, ¿qué hacen en Sierra Nevada de Venezuela si ustedes no se involucran en los asuntos de otros países? JJPB 301 dice, ya no saben qué inventar para levantar a Maduro en las encuestas. María Goncalves ratifica y dice, se dijo que en estos días antes de las elecciones, el gobierno iba a inventar una cantidad de cosas para tratar de perjudicar la imagen de María Corina Machado y Desmundo González, así siguen con su show. Opositor hasta la muerte dice, ¿pero de dónde son ellos? ¿Por qué no hablan colombiano? Van a contactar a sus amigos del gobierno. Yo no veo aquí otra cosa que no sea un show más del gobierno. Se los he dicho, ni sacando a Chávez de su tumba, ganan. Buena esa, Orlando. José Camilo dice, muy triste, se vendieron por un plato de lentejas a los comunistas. Qué vergüenza les debería dar. Hay que tener claro que las autodefensas son grupos de derecha. Y decir que un grupo de autodefensas defiende un régimen izquierdista es definitivamente alguien que no sabe dónde está parado. Esto, señores y señores, es mentira y mentira. Bueno, continuando con la noticia, vamos a hablar de Nicolás Maduro. Resulta que Nicolás Maduro por allí salió de una vez a hacer su show. De una vez salió a llamar a la loca a los mil tatuajes para pedir su intervención. Presta atención a lo que dice Nicolás Maduro y ya volvemos. Salir una noticia en una página oficial de un grupo paramilitar colombiano. Se llama las autodefensas conquistadoras de la sierra. Está saliendo ahorita y me lo mandan porque lo están reproduciendo en la prensa colombiana. Me lo mandan de Colombia. dice, ellos denuncian, esto es un grupo paramilitar allá. Colombia está buscando la paz con el presidente Petro, con grupos armados de izquierda, con grupos armados de derecha. Este es un grupo de derecha paramilitar. Y ellos denuncian que fueron contactados por gente de la ultraderecha venezolana para ingresar unos mil hombres para generar violencia en los estados fronterizos, atacar el servicio eléctrico. Y cuando ellos griten fraude, el 28 de julio, entrar a generar la sensación de una guerra civil dentro de Venezuela. Nosotros tenemos muchas fuentes de inteligencia y las manejamos con prudencia, con sapiencia, con sabiduría. Ellos sacan esta información. Yo les pido públicamente al fiscal general de la república, doctor Tarek William Zapp, que en el marco de sus funciones asuma esta investigación con el profesionalismo, la calidad investigativa y la capacidad del ministerio público venezolano, porque es muy grave. Está saliendo en tiempo real. En este momento me está llegando. Me la mandaron los jefes de inteligencia, los jefes policiales, los jefes militares. Me lo manda desde Colombia, bastante gente. Aquí dice una periodista, no voy a decir su nombre, de Colombia. Dice, sobre este video, hemos comprobado la veracidad del video a través de las fuentes de inteligencia colombianas. Lo que no hemos comprobado todavía son las acusaciones, dice una periodista de derecha colombiana. Y aquí está el video, que seguramente será conocido. Vamos a estar pendientes para que en los noticieros se conozcan y nuestro pueblo sepa que estamos en una batalla por el derecho a la paz. Bien, como lo escucharon, Nicolás Maduro leyó la información de asegura que integrantes de la autodefensa conquistadora de la Sierra Nevada denunciaron a la extrema derecha venezolana que ellos lo habían contactado para atentar contra el presidente Nicolás Maduro y desestabilizar al gobierno de Venezuela. Lo curioso, como ya dije antes, ellos hablan de la extrema derecha venezolana cuando los grupos de autodefensas realmente son grupos de extrema derecha colombiana. De donde nació los movimientos de la autodefensa en Colombia, en el Urabá antioqueño, en el Urabá colombiano, son extrema derecha y ellos no hablan, no negocian, no se juntan con la izquierda. Curioso que de ser un grupo de extrema derecha colombiano esté defendiendo un presidente izquierdista que defiende a la guerrilla quienes son sus enemigos. Por ahí el fake news está clarito. Falta esperar lo que diga los cazadores de fake news que ya se están poniendo a trabajar en cuanto a esto. Según Maduro, pues obviamente habla que el grupo armado de Colombia detalla que los sectores distintos de la oposición han solicitado actuar en contra del presidente candidato Nicolás Maduro en muy claro español venezolano, con nuestro acento venezolano. Entonces Maduro responde, le pido públicamente al fiscal Tarek William Saha que asuma esta investigación. Acaba de salir una noticia en una página oficial de un grupo paramilitar colombiano que se llama las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra. Está saliendo ahorita, me lo mandan porque lo está reproduciendo la prensa colombiana, me lo mandan de Colombia. Ellos denuncian que un grupo paramilitar de allá, Colombia está buscando la paz con el presidente Gustavo Petro, con un grupo armado de izquierda. Este es un grupo de derecha paramilitar y ellos denuncian que fueron contactados por gente de la ultraderecha venezolana para ingresar unos mil hombres para generar violencia en los estados fronterizos, atacar el servicio eléctrico y cuando ellos griten fraude el 28 de julio, entrará a generar la sensación de una guerra civil en contra de Venezuela, comentó Nicolás Maduro. Por lo tanto aseguró que tenemos muchas fuentes de inteligencia y las manejamos con prudencia, con sapiencia, con sabiduría. Yo le pido públicamente al fiscal general Tarek William Saha, la loca de los mil tatuajes, que inicie las investigaciones acerca de las acciones de los grupos paramilitares de la derecha colombiana contactados por los apellidos de Venezuela para atacar el servicio eléctrico venezolano. El grupo de paramilitares asegura que los interlocutores han realizado todo tipo de peticiones y entre ellas atentar contra la infraestructura eléctrica. Bien, ¿ustedes se creen este cuento? Déjamelo en los comentarios si de verdad te crees este cuento porque hay que estar mal de la cabeza para crecer una vainadistas. Bien, esto señores y señores se los traigo el día de hoy para que sepan que este montaje no va a calar, esto no va a pasar. Bien, así como ellos se han inventado muchas mentiras, hace unos días sacaron por allí mentiras como que el yerno de Edmundo González tenía expedientes abiertos por NARS o tráfico por Estados Unidos, algo que ya desmintió muy claramente cazadores de fake news. Si lo quieren leer, ahí está. Otra de las mentiras que dijeron fue que la oposición estaba cobrándole a las personas dinero con volantes falsos para financiar los comanditos de 20 Venezuela. También eso era otra fake news. Así como crearon otras fake news también en estos días donde hablaron que se había muerto otra vez Dios dado cabello, porque cada ratico lo matan, se muere desgraciado. Otra que habían dicho que el papa había nombrado un cura ligado a Nicolás Maduro. Todo eso son mentiras que se están dando en el escenario electoral para tratar de confundir al mundo. Usted no se deje caer en cuentos chinos. Bien, entonces para eso estamos para advertirles. Así que déjame tu opinión acá de comentarios. ¿Qué piensas de esta falsa noticia? Yo creo que eso es falso. Pueden ser disfrazados. Ah, otra cosa que se me había olvidado. El orden cerrado. Orden cerrado son los movimientos que se hacen en los grupos militares. Atención fir, a discreción, a la derecha, a la izquierda. Bueno, esos pasos. Cuando el supuesto comandante está hablando allí, ellos utilizan un paso para dar el nombre de la agrupación que no utilizan los grupos paramilitares de Colombia. Eso se ve como un orden cerrado de una educación militar venezolana. Es decir, un grupo de venezolanos disfrazados sentados en un computador con una bandera que mandaron a imprimir. Los llevaron para una finca. Les prestaron las herramientas porque el régimen tiene herramientas de fuego. Por eso capucha, se tapan la boca, no muestran a nadie. Están bastante lejos, no muestran la cara del comandante. Por eso digo, esto tiene mucho que analizar y cazadores de fake news, en estos días nos van a sacar a la luz todo y cuando lo saquen, yo se los voy a publicar para desmentir esta mentira del régimen. Esto es una fake news de Nicolás Maduro que quiere echarle mano a María Corina, quiere sabotear a Edmundo González, quiere dañar el caminado de la oposición. Tienen culillo, eso se llama culillo vivo, pero bueno, hasta ahí las dejo. Si no quieren perder ninguna de mis noticias, sígueme en Telegram como filósofo777, sígueme en Instagram como filósofo777 USA y si eres una persona emprendedora, no olvides visitar autodidactamillonarios.com. Un abrazo, rompecostillas. Hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones.